Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. A un clic. Pocos días después de que el presidente Obama ratificara la orden ejecutiva en la que decreta que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses de Estados Unidos, la MUT presentó su plan La Salida 2 o la Ruta Golpista 2016. Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional. Y rescatar la democracia como forma eficiente de ejercer la conducta ciudadana a la que nos convocan los artículos 333 y 350 de nuestra Carta Magna. Desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas consagrado en el artículo 350 de la Constitución. Así como la disposición de conformar un gobierno de unidad nacional en el que todos los sectores del país se sientan representados. A mí me causó muchas gracias que llamaran eso Ruta, porque es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Ellos se proponen como meta primero lograr la renuncia de Nicolás Maduro de la presidencia de la República, lo cual es francamente ridículo que un sector político se plantee como un propósito la coerción del adversario para obligarlo a cometer un acto ajeno a su voluntad. No solo es ridículo, sino que es ilegal. En segundo lugar, se propone una enmienda constitucional para reducir el mandato presidencial y lograr elecciones presidenciales en el 2016. Es uno de los aspectos más delicados del planteamiento de la oposición. En primer lugar, porque implica la modificación de la ley madre y ya hemos visto como la Asamblea pretende legitimar cualquier aberración jurídica e inconstitucional. Bajo la figura de la enmienda podrían estar planteando la destitución del TSJ. Por ejemplo, nuevos modelos de destitución del presidente podrían plantear e incluso restringir los derechos políticos del pueblo venezolano. De hecho, enmendar la constitución para derrocar a un presidente elegido por la mayoría de los venezolanos ya restringe los derechos de la mayoría de la población, que lo eligió además. Una enmienda constitucional daría para cualquier propósito, sobre todo cuando es impulsada por una Asamblea Nacional presidida por un político que la ha descalificado llamándola incivilizada y que ha comparado su preámbulo con la carta para el niño Jesús. Jesús recoge Hispán TV, palabras de Capriles. Mis propuestas siempre han sido la enmienda y el revocatorio debido a que la enmienda puede ser solicitada mañana mismo por los diputados y una vez aprobada se puede llevar a consulta. El paquete es presentado como mecanismo para acortar el periodo presidencial, el cual todavía no ha llegado a la mitad del mandato y es una de las condiciones imprescindibles para convocar a revocatorio, además de recoger unas cuantas firmas, que son bastantes. Todos los actores políticos que están promoviendo la figura de la enmienda son históricos adversarios de la Constitución desde la Asamblea Constituyente de 1999 y participaron del golpe de Estado que la desmembraba a través de un decreto. La amenaza de la enmienda no es en contra del presidente de la República nada más, sino en contra de todos los venezolanos y venezolanas que vivimos en este país porque se cierne sobre el marco jurídico de la nación y pretende amoldarlo a conveniencia de aquellos que confiesan decenas de delitos cometidos con el propósito de derrocar al gobierno. El experto en ciencias políticas, Homero Monsalve, declaró para Telesur, enmendar la Constitución para lograr ese fin sería un presente negativo porque cada vez que exista un grupo político que tenga una mayoría y un propósito político recurrirá a una revisión constitucional y crearía una situación de inestabilidad. Resulta temerario enmendar la Constitución para lograr algo que la misma Constitución contempla como la posibilidad de que se logre someter a decisión popular la continuidad o no de un mandato y particularmente el mandato presidencial. La tercera meta de la MUT es iniciar el proceso para el referendo revocatorio, pero entiendo a quién van a revocar, si ya en la primera meta se habían propuesto la renuncia del presidente. El mecanismo del revocatorio tiene procedimientos legales que no son negociables además. Miren, deben recoger firmas. Estas deben ser verificadas oportunamente. Luego se llama y se organiza el revocatorio si se llega a aprobar y después de 30 días se convoca el electorado a las urnas para decidir si continúa o no el mandato, en este caso presidencial. Es por eso que considero que el mejor resumen de la rueda de prensa de la mesa de la unidad lo hizo el chigüire bipolar. El secretario ejecutivo de la MUT, Jesús Chubo Torrealba, aseguró que este es un paso necesario para el país y por eso agotarán todas las vías posibles. No podemos seguir así. Ya basta. El país no aguanta más. Primero lo intentaremos de manera constitucional. Renuncia, enmienda o referéndum. Pero sabemos que esto nos lo van a bloquear. Por eso tenemos mecanismos alternos. Tenemos a los mejores brujos trabajando en qué número debemos jugarnos. Aunque la verdad no importa porque le vamos a apostar a todos. Desde el triple cero al 999 con todos los signos Aries, Cancer, Pisces, todos. No vamos a dejar ninguna lotería por fuera. Compraremos todos los quinos, triple gordos y loto quiz. No importa si es por la alta o por la baja, sellaremos parley. Apostaremos a todos los caballos, gallos o escarabajos. Lo saben, besos de Tailandia. Esta es nuestra oportunidad. No podemos dejarla pasar. Esta es la multisalida. Concluyó Torrialba mientras raspaba un super 4 a ver si salía de Maduro. La mesa de la Unidad Democrática activará todos los mecanismos previstos en la Constitución para impulsar un cambio de gobierno. Fíjese mi querido venezolano, esta es la forma que usaremos para salir de Nicolás Maduro. Primero subiremos los precios hasta acá. Luego torceremos la historia hasta aquí para lograr un punto de conflicto que terminará aquí. Ok. Basados en la reinserción corporativa de los cursivos excepcionales del aparato productor. Basados en la cervecitología extracta que tiene que ver con la plutania de los plutonios que se compone con el tiqui y el ticontín. Con lo que estamos ahora de acuerdo. Acompañando la ruta golpista 2016 están las grandes transnacionales de Noticias CNN. Ha dedicado a lo largo de estos días varios espacios de su programación a publicitar el nuevo golpe a nivel internacional. En la web se activaron medios como El País, El Tiempo, Noticias RCN, El Nuevo Herald. Ustedes saben los de siempre. Durante una transmisión del programa Portafolio Global, la cadena internacional CNN en español, entrevistó a el abogado Alfonso del Pino, quien entre líneas planteó que la salida del presidente Nicolás Maduro pudiera ser por medio de un estallido social. Cito. Si Maduro logra extender la salida al pueblo por presión, trascenderá las instituciones y buscará otra salida que no quieren los venezolanos. Señaló el abogado. En un tono más agresivo incluso, el diputado Freddy Guevara declaró para el programa Panorama Mundial también de CNN. Él sumó a la llamada hoja de ruta la declaración de desobediencia civil como otra medida para cortar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Si el gobierno bloquea todos los caminos constitucionales, no tendríamos otra opción que declararnos en desobediencia civil y que sea el pueblo quien desconozca al gobierno nacional hasta que logremos un cambio político en Venezuela. Ya no hay solución con Maduro en el poder, dijo Guevara. Asimismo, continuó su llamado a la desobediencia asegurando que para el cambio de gobierno es necesaria la movilización de Venezuela, la colaboración y vigilancia de la comunidad internacional y que actores del gobierno faciliten y permitan que sea el pueblo quien decida. Ya decidió en las elecciones presidenciales. En los últimos días, en diferentes zonas del país, se han efectuado guarimbas, como diría Eugene Guionesco. Qué extraño, chico, qué curioso, qué coincidencia que por donde pasa Lilian Tintori se prende la candela. Por ejemplo, después de su participación en el concierto de Nacho, o Nacho en el show de Tintori, no estoy muy clara, el día 23 de febrero hubo guarimbas en Chacao. Ella visitó Valencia el 3 y 4 de marzo y hubo guarimbas el 8 en los guayos. Visitó el 4 de marzo Barquisimeto y montaron una guarimba en Yaritagua el día 5 de marzo. El día 1 de marzo, María Corina Machado visitó Táchira dos días después, mientras Lorenzo Mendoza, por cierto, también visitaba San Cristóbal, se quemaban vehículos a manos de manifestantes pacíficos. Le estoy diciendo al país que hay que salir de Maduro, hay que salir de este desastre, hay que salir de este gobierno. Convocamos a todo el pueblo de Venezuela a movilizarnos para lograr la renuncia de Nicolás Maduro a la presidencia de la república. Américo Desgracia, por cierto, estuvo en CNN con Fernando del Rincón, aquel periodista que defendió al autor intelectual de Las Guayas Asesinas, ¿se acuerdan? Bueno, en el programa de Gracia pidió ayuda a Macri y a Peña Nieto para resolver el caso de Tumeremo, suceso que comparó con Ayotzinapa. Hay una diferencia crucial, diputado, y radica en que no es política del Estado venezolano la violación de derechos humanos. Todo el chavismo, desde el presidente de la república hasta nosotros, que somos humildes militantes del amor, enviamos un mensaje de solidaridad con las familias y mantenemos nuestro firme reclamo porque no quede impune esta situación. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, indicó que las autoridades han recabado indicios que pudieran determinar la comisión de hechos punibles que el Estado venezolano jamás va a dejar en la impunidad. Así como en el 2014 observamos la difusión de informaciones por redes sociales ocurridas en otras localidades, en otras partes del mundo, que son presentadas como si se tratara del caso Tumeremo. Por ética y respeto a las víctimas, no voy a presentar las imágenes que están difundiendo. Llama a la reflexión sobre la coincidencia de la activación del arco minero y el proceso de registros de los mineros en la zona con este terrible suceso. Podemos estar ante un escenario parecido a un golpe a la paraguaya, donde los medios de comunicación presentaron como una matanza de policías y campesinos la muerte de 17 personas en Curuguati. El Frente Guazú asegura que en Curuguati no hubo un enfrentamiento sin una mano externa en forma de un equipo profesional de asesinos que hicieron fuego desde lugares estratégicos alrededor de policías y campesinos que se reunían para conversar sobre una orden de desalojo de un juez. Cabalgando sobre el trágico suceso, un golpe parlamentario destituyó a Fernando Lujo. Para afianzar la tesis de una supuesta violación de derechos humanos en Venezuela, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, hizo llave con el decreto Obama y dijo que está a la espera de recibir una petición de la oposición venezolana para invocar la Carta Democrática Interamericana contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este mecanismo OEA Washington fue una de las propuestas fundamentales del proyecto de ley contra los países del ALBA impulsado por Iliana Rosletinen y que instaba a Estados Unidos a utilizar sus influencias en la CIDH para atacar a todos aquellos países que formaran parte de la alternativa bolivariana para las Américas. Todos los caminos conducen a Washington. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.